Argentina es exportadora de vinos. El fomento que hace Chile del vino no es el mismo que hace Argentina. Hemos perdido mercado frente a Chile siempre. El consumo de vino viene bajando en Argentina, viene bajando por un tema de competencia con la cerveza, la cerveza se ayornó más, lo toma más la gente joven, entonces el vino cayó. Pero el mercado argentino en el mundo de vino, también perdimos frente a un montón de mercados, Sudáfrica, Estados Unidos, Chile ni hablar. Y nosotros, es poco el fomento de vino que se hace, también con las retenciones, también es una forma de bajar un poco las exportaciones. Nosotros muchas veces exportamos impuestos. Y eso ya es complicado para empezar a exportar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!